La Defensoría de los Habitantes recibió una denuncia por una serie de irregularidades administrativas que afectan la función de la sede del PANI en Punta Arenas desde el año 2017. A raíz de eso, la Defensora solicitó una investigación en el año 2019 para que hubiera un plan de mejora en la oficina. Sin embargo, a la fecha no tienen resultados de esa intervención, por lo que pide a las autoridades del PANI hacer entrega de ese informe. Afectando el servicio público que debía brindar en resguardo de las personas menores de edad. Preocupa a la Defensoría que en el estudio de este caso no se logra dilucidar las acciones encaminadas a cumplir con el plan de contingencia establecido en su momento para el área legal de esta oficina y de esta manera lograr impactar de manera positiva en la atención de los casos que tramita la oficina local. Entre las situaciones reportadas está la ausencia de una coordinación, la falta de una representación legal que impidió que se cumpliera con las prevenciones, audiencias y pruebas de los procesos judiciales. Señala que es de suma importancia conocer esos hallazgos, ya que tendrá un impacto directamente la atención de casos que se tramitan en esa oficina. En caso de que todo se mantenga igual, pide a la Presidencia Ejecutiva del PANI intervenir en la oficina cuanto antes.